Se llegaron a acordar determinados puntos en la agenda de trabajo común que tenemos dentro de este comité. Para citar los puntos, en una primera instancia se da por acordado que primero son las localidades, o sea, en las cuatro provincias prima el salvaguardar las localidades, por eso es que se da por asentado que lo que se hizo en Bernardo Larrauda, que fue abrir la ruta 188, el comité en principio está de acuerdo con esta situación, con la apertura que se hizo y con la dimensión de la apertura que se hizo, que era necesario. Después en una segunda instancia, con provincia de Buenos Aires, se planteó la necesidad de limpiar en forma contundente o en forma acabada lo que son las alcantarillas del meridiano, por si tuviera material en la parte de abajo de donde está la alcantarilla y donde discurre el agua. Así que se va a realizar en el lugar el día miércoles mañana en el meridiano para poder limpiar la alcantarilla con maquinaria de la provincia de Buenos Aires, pero por supuesto con la provincia de La Pampa también controlando esta limpieza y esta situación para que todas las alcantarillas estén desostruidas. También se va a evaluar en el lugar la estabilidad del meridiano, porque hoy como está, está pasando en tres lugares por encima del meridiano, con lo cual se complica la estabilidad del meridiano y se va a evaluar por supuesto la apertura que solicitó la provincia de La Pampa de estos 15 metros de largo con 50 centímetros de profundidad para evacuar caudal en un lugar determinado y que no sea en tres lugares así al azar. Y después se estableció un plan de obras, un programa de obras que se va a presentar a Nación en esta semana, en la cual se va a establecer qué obras realizar en la provincia de Córdoba, en la provincia de La Pampa, Buenos Aires y Santa Fe también, pero qué obras realizar respecto a lo que está sucediendo en el río Quinto y en la región hídrica. El presupuesto de esto, el subsecretario se comprometió con el aporte monetario, se habló en la reunión de mil millones de pesos que tiene destinado a esto, concretamente el río Quinto, y sí, Nación va a ser el que ponga, en este caso, financie las obras. Gracias.